Donde la teta, la teta, quieren que yo se lo meta, arrebatado dando vueltas en la... Desgraciado, hasta dormida me he quedado, este imbécil ya, 10 minutos, ya paso mas de media hora Contéstame desgraciado, alo Oye, mira desgraciado, a mi no me hagas chistes, ya, me dijiste 10 minutos, ya, mira, ya, media hora No me interesa, no me interesa, estoy cerquita, ya, llegas porque llegas, uy, no sabe lo que te espera Desgraciado, este imbécil, Max, en algo que me espera, ya está la Guillerma, esa eres tóxica, enferma Ahora lo que me espera la Guillerma me va a sacar la miércoles, por eso chicas, no sean tóxicas, estoy preocupado ¿Cómo vas a aprenderla? Mi bebé, ya llegué ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé desgraciado? O sea, yo dejo de, yo dejo de... Cálmate, cálmate, tienes oye enferma, loca Sí, soy loca, tú sabes, mira, mira Cálmate, ya, ya estoy aquí hoy, tóxica ¿No ves que el tráfico, hay tráfico toda la Panamericana? Yo soy acá desde las 10 de la mañana, desgraciado, son las 4 de la tarde ¿Ahí? Dime, dejo de desayunar Mi amor, no renieguen, mi amor, ven, siéntate Siéntate, siéntate, boca de cucharón de fresquero ¿Cuál? Siéntate, mi amor ¿Cuál? 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 ¿Siéntate, desgraciado? Dios mío, haciendo las cosas Ay, primera vez que veo que barro pa' dentro Ay, por Dios ¿Wocas, qué haces? Acá, mi amor, conversarlo con unos amigos Ya, mucho con el celular, carajo Ten cuidado porque te estoy viendo, ¿ya? No, conjuda no soy Ya, vamos a hablar con mis amigos de tóxica Esta mujer toda la vida tóxica, enferma ¿Con quién me he metido? Todavía con la Guillerma Vamos a mandarle audio a mi caosita ¡Alo, mano! Ya estoy yendo, mano, para jugar partido Sabes que yo no soy pisado, mano Yo soy el macho de la casa ¿Qué pasa, batería? Me hago respetar siempre Ahí llego, ahí llego Ya, mi amor, ya vengo, ya ¿Dónde vas? ¡Voy a jugar partido, mi amor! ¿Cuál jugar partido? ¡Voy a jugar partido con mi compadre! Oye, boca de cucharón de fresquero ¿A dónde vas a salir, imbécil? ¡No vas a ir al helado! Dejarme decir así A mí no me... No, me dárgate para ir, me dárgate para ir ¡Me voy a ir a jugar partido con mi compadre! ¿A dónde vas a ir? ¡Voy a ir con mi compadre, peo y intoxica! ¿Me vas a dejar? ¡Me voy, me voy! ¡Salsa, salsa, salsa! ¡Oye, me vas a dejar! ¡Salud! Mi amor, si te vas Te quieres perder esto, dime ¡Uy, qué rico! Te quieres, no carajo Te quieres perder eso, mi amor ¡Dime pues, todo, mi amor! Te quieres perder eso ¡Oh, me vengo! ¡No! ¡Oh! ¡Se quieres perder esto! ¡Urra! ¡Me amor! ¡Se quieres perder esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, mi amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón! ¡Por primera vez la vida! ¡Ya, perdón! ¡Ya, perdón! ¡Mi amor! ¡Tenemos dos meses nomás, Pedro! ¡Tienes! ¡Dos meses! ¡Tienes! ¡Mucho tiempo ya! ¡Ya, cálmate ya también! ¡Cálmate, pues cálmate ya! ¡Mi amor! ¿Vamos a ir al telo? ¿Al telo? ¿Al telo? ¿Pero para qué? ¡No, dos meses! ¡Para el nefri nomás! ¡Ay, el nefri ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, vamos! ¡Camina, camina, camina! ¡Ves! ¡Ya, pues! ¡Ya, Pedro! ¡Cállate, carajo! ¡No te molestes! ¡Ya te dije que te calmes! ¡Ya! ¡Uy, no! ¡Se me sale un silencioso! ¿Se dará cuenta? ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa? ¡No, mi amor! ¡No, no! ¿Quiénes? ¡No, nada! ¿Ah? ¡No, no, no! ¿Por qué estás nervioso, mi amor? ¿Estás frío? ¡No estoy así! Lo que pasa es que hace frío, sí. ¡Vámonos, mamá! ¡Ya, ya! Se dará cuenta si me tiro uno. ¡Pedro! ¿Qué fue eso? No, mi amor, sino que he pisado una rana. ¿Has pisado una rana? ¡Ay, rana! ¡Ay, vamos, amor! ¡Puerte que pise una rana! ¡Ah, su madre! ¡Que ya no aguanto, ya! Hasta que me quiero meter un pedal, pero eso bravo hasta la firme. Hasta que su vieja me ha cagado ayer. Me ha dado un gato tísico, duro, tieso. ¡Apura, oye! ¡Espérate, espérate! ¡Qué demoras, avanza el miércoles! ¡Que ya no aguanto, ya! ¡No voy a salir así, pues, a la calle! ¡Es que la verdad es confiable! ¡Dios mío! ¡Mi amor! ¡Uy, se me cayó una moneda! ¡Recójelo, pepón! ¡Mi amor, tu sol! ¡Oye! ¿Qué has trabado, tú? ¡Ganancia! ¡Ganancia, mierda! ¡Eres... ¡Aguanta, conchadito, perro! ¡Ay, ya! ¡Llegamos, mi amor! ¡Llegamos! ¡Ay, mi amor! ¡Dios mío, Pedro! ¡No me ha puesto calzoncillo, mi amor! ¡Ya, ya, pero ya hemos... ¡Ya, ya, mi amor! ¡Ya hemos llegado, ya! ¡Pero, tenemos de cien... ¡Dos meses de relación! ¡Y te pasa, mi amor! ¡Pero, tú, carajo! ¡Baja, con cuidado, depotito! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Pero, mi amor, a cola, a cola! ¡Ay, vamos! ¡Pedro, Pedro, Pedro! ¡Pero, ya, mi amor! ¡Pareció afectar tu bocadito, mi amor! ¡Vamos, mi amor, vamos! ¡Gracias, mi amor, de verdad! ¡Mi amor, siéntate! ¡Siete, mi amorcito! ¡Ay, gracias! ¡Pero, ya, carajo! ¡Ya la gente ve! ¡Caramba! ¡Siéntate! ¡Señor! ¡No quiero, no quiero! ¿Qué cosa? ¡No he pedido nada todavía! ¡Para ti, no más, para ti! ¡No, mi amor, es que no! ¡Es que me da falta! ¡O sea, se rica un SKUMIX! ¡Como, mi amor! ¡Pita come, pues! ¿Cómo? ¿Cómo, Pedro? ¡Señora, un cevichito! ¡Dos ceviches! ¡Una cervecita! ¡Como! ¡Una ceviche! ¡Dos ceviches! ¡Y una chelita! ¡De menos! ¡Hace, mi amor! ¡Tú sabes que todo hace tiempo, Pedro! ¡Ya! ¡Ya no me vas a tener tiempo para que me hagas la cosa del pavo! ¡Pierna acá, pierna acá! ¡Ay, bol 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 bol! ¡Ya sabes, mi amor! ¡Ya todo, ya todo! ¡Todo lo que tú quieras! ¡Piedad, poichitos! ¡Ya, cabrón! ¡Una chelita! ¡Capidito! ¡Malada! ¡Está bien, ah! ¡A de tapador! Pichitos, picantes o picantes? ¡Picante! ¡Ay, Dios mío, lindo! Pedro, no quieras aprovecharte de mí, Pedro. ¡No,iable, pobre! ¡ poquito, poquitito, poquitito! No vayas a quererme hacer las cosas del venezolano. ¡Ay, Pedro! ¡Ya, pues! Me vayas a querer hacer las cosas del venezolano. ¿Cómo es eso? Me mete la arepa, me derrama la tizana y me deja ese culito bomba. ¡Ay! ¡Ay! ¡Salud, salud! ¡Salud porque te amo! ¡Son dos meses juntos, mi amor! ¡No sabes! ¡Esa especie estúpida! ¡Ah! ¡Mi amor! ¡Toma, mi amorcito! No, yo poquito. ¡Señor! ¡El ceviche, por favor! ¡Gachas! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! ¿Me quieres una cosita? ¿Qué? ¿Me prestas para pagar el ceviche y la cerveza? ¡Ay, Pedro! ¿No tienes? No, me he traído. ¡Ay, Dios mío! ¡Pedro! ¿Cómo me vas a hacer esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Yo voy a pagar! ¡Ay, ay! ¡Tenicio en mí, carajo! ¡Ahí tiene, caballero! ¡Y ceviche! Cebichito, ¿no? Cebichito, cebichito. Oye, oye. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Puedo comer, pe? ¿Cuál voy a comer, carajo, ya? ¡Ya! ¡Tú apláudeme! ¡Tú mira, carajo! ¡Caramba! ¡Joven! ¡Tráigame una canchita para él! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Basura! ¡Boquita! ¡Qué hierba, mi amor! ¡Mi amor! ¿Cómo están? ¿Cómo están, mi amor? ¡Mi boca de... ¡Mi hierba! Oye, ¿qué ha pasado? ¡De conche burra! ¿Qué ha pasado con tu panty? ¿Están metidos en un balazo? Así es, mi amor. No hay presupuesto. ¡Mi amor! ¡Bebé! No me digas... ¡He dicho que no me digas bebé! ¡Bebé! ¡No me digas bebé! ¿Por qué? Así le decías a tu ex. Ya, no me digas bebé. ¿Cómo te pones, oye? Ya, no me digas bebé. ¡Gordita! ¡Eh, baboso! ¡Ya! ¡A mí no me digas gordita! ¡Yo soy gorda! ¡Yo soy gorda! ¡Cálcula! ¡Yo soy gorda! ¡Mi bombón! No, ya, porque... Mira, a mí no me... ¡No! ¡A mí no me digas lo que le dices a tus ex! ¡Ya te he dicho! ¡Ey, tóxica! ¡Ay! ¡Dame un beso, ven! ¡Dame un beso! ¡Qué asco! ¡Eso! ¡Ya! ¡Cuidado me comes! ¡Oye! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! ¡No me digas! ¡Con esos labios besabas a esa desgraciada de tu ex! ¡¿Y me quieres dar un beso a mí?! ¡Oye! ¡Doble boca! ¡Dime! ¡Qué feo te pones! ¡En serio! ¡Vamos a caminar por ahí! ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Dame la mano! ¡Qué asco! ¡Échate alcohol al menos! ¡Con esa mano! ¡Con esa mano agarrabas a tu ex! ¡A tu ex! ¡Qué especial! ¡Qué especial! ¡Ya! ¡Mejor la piernita! ¡Nada más! ¡Ya! ¡Guapo! ¡Tacarela! ¡Mi amor! ¡Llegamos a tu casa! ¡Ya mi amor ya! ¿Te gustó que te lleve a la cevichería o no? ¡Claro! ¡Pues la mejor cevichería! ¡Canasta limón! ¡No te olvides! ¡Ya! ¡Ya mi amor! ¡Ya es tarde! ¡Tu mamá te voy a decir algo! ¡Ay mi amorcito! ¡Ahí está! ¡Bájate mi amorcito ya! ¡Mañana te vengo a recoger de nuevo! ¡Porque tú sabes que eres el amor de mi vida! ¡Despacio! ¡Cholo! ¡Ahí está! ¡Dile a mi suegra que ya te... ¡Ya! ¡Ya mi amor! ¡Tú sabes que rica esta mujer de verdad! ¡Ay! ¡Me encanta el bebé! ¡Uy no! ¡Este baboso por algo me ha dejado rápido! ¡Seguro se va a ver con esas pirujas nadamente! ¡Ahorita voy a ir a ese parque donde siempre se pone ese baboso! ¡Ay! ¡Ese cabrón! ¡Ya! ¡Tamares! ¡Suerte que ya dejé a la tóxica de mi mujer! ¡Ahora sí vamos a ver! ¡Carambas! ¡Vamos a hablarle a mi germita! ¡A la otra! ¡Porque tú sabes que psst! ¡Soy de Piura! ¡Yo soy burrero! ¡Compare! ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver! ¡Oye! ¡Así que te ibas a ir a tu mamá no baboso! ¡Qué de pipilina estúpido! ¡Ah! ¡Oye mi amor! ¡Es una broma mi amor! ¡Ah! ¡Ah! ¡No corre desgraciado! ¡Ah! 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 ¡Te voy a enseñar a respetar a las mujeres! ¡Con chatumar! ¡Vamos! ¡Eso es mi causa! ¡Ahí chapas! ¡Poquita! ¡Causa! ¡A la batería! ¡A la batería! ¡Ojo se fuente! ¡Ojo se le dice gorda! ¡Ojo mi tóxica que me va a decir algo comparen! ¡Yo mismo soy! ¡Tú sabes! ¡Esa tóxica gordo chonal! ¡Ojo! ¿Qué pasa con mi germa? ¡Piensa que ella es jarrón chino! ¡Jarrón chino! ¡Ojo! ¿Qué le tiene miedo a mi tóxica? ¡Sos! ¡Fuego de batería! ¡Fuego de batería! ¡Fuego de batería! ¡Fuego de batería! ¡Este baboso se largaba con sus amigos! ¡Ni siquiera me dio a hacer las cosas en la casa! ¡Ahí está! ¡Ese tarado, hijo, en un porquillo con sus amigos! ¡Ah! ¡Lindra! ¡Eso, Lindra! ¡Eso! 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 Uy no, uy no! ¡Uy baboso! ¡Ay que de verdad! ¿Qué haces acá estúpido? ¡Ay tu mujer la... ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Yo solo si te las cosas con la bebé, si no me puedes ayudar! Dora, Dora empachada, larga de porque no me voy a hacer muchas cositas No quiero nada conmigo, hasta yo voy a pasar las cosas en la casa, ¿ya? Esta mujer toda la vida, chica ¡Lárgate! ¡Voy a ver ella! ¡Ya! ¡No quiero nada contigo! ¡Lárgate! ¡Ahora me maltratas! ¡Es mi mujer, baboso! ¡Ahora me maltratas, baboso! ¡Ahora me maltratas! ¡Párate, párate! ¡Ya! No quiero, mira, no quiero renegar, ¿ya? ¡Anda, por favor, a la casa! ¡Me dejas solo con todos los bebés! ¿No puedes ayudarme? ¿Con los bebés? ¿Con mi hija solo con los bebés? Si serán mis bebés, oye, enferma ¡Ah, estás dudando de mí! Liandra, estás dudando de mí ¡Si serán mis hijos! ¡Me está faltando el respeto! ¡Hijos! ¡Atoquen, hijos! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Eh! Y hasta aquí el video de hoy Mi gente chicos Espero les haya gustado Compártelo con todos tus amigos Dale like amigo Y suscríbete a mi canal Por favor Ya vamos a ser 60 mil seguidores gente Y podemos llegar a los 100 mil Y el día de hoy estamos con Edgar Pacheco Boquito Oficial Así que síganlo en la página Humor TVA Y Boquito Oficial en todas las redes sociales A mí también papi Sígueme en todas las redes sociales Como Comic Con y en Grita Oficial Y el día de hoy Nos estamos con los muchachos Muchachos ¡Ataquen! Guerrero Y hasta aquí el video de hoy Mi gente Espero les haya gustado Suscríbanse por favor Y vamos con los saluditos Quiero mandar un saludito Con mucho cariño Para Diego Gonza Para Jesús Martín Ochoa Para Jesús CR Para Alexis Córdoba Y para Jonathan Vilca Con mucho cariño Para todos ustedes Y si quieres tu saludito Comenta acá abajito Deja tu súper comentario Suscríbete Y dale like Ya lo sabe papu Y de aparte de la Guillermana Que vive y gobierna Chau chau Y bendiciones Buena Y ahora si anda Ahora si me vas a dejar ir a jugar partido No No vengas Agarrabas a tu ex A tu ex Ya la mano Ya mejor la piernita Nada más Ya lo cariño No te eres bueno Ahora cállate la perna Por tóxica Hay una piedra Hay una piedra A ver A ver A ver A ver Chalo Pero por qué te manchó con caca No se ha ido yo Ya corten 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 Ya no, ya no, ya ¿Lo repetimos, Cholo? Creo que hemos fallado Hemos fallado, creo que hemos fallado